El hospital materno infantil es un hospital también que está funcionando bien las refrigeraciones, la UNEM de Oncología. Yo he estado visitando los centros, he estado visitando los centros, los departamentos de recursos humanos, porque como bien sabes, nos autorizaron el bono de reconocimiento a nuestros trabajadores por el esfuerzo que están haciendo en este momento contra la pandemia. Y bueno, andábamos revisando listados que no se nos fuera a quedar nadie fuera. Y he visitado los centros para estar al frente de estos trabajos y no he tenido mayor complicación. Sin embargo, sí tenemos algunas situaciones en los centros de salud. En los centros de salud sí tenemos algunas situaciones que también quiero decirte, van a llegar en estos días aparatos nuevos para ser instalados. La situación aquí es que pues el calor es muy agobiante, es muy agobiante y esta situación del aire acondicionado en estas unidades donde damos atención a nuestra comunidad, a nuestros enfermos, pues continuamente debe estar bajo las reparaciones y el mantenimiento de las personas que se dedican a darle servicio de aire acondicionado a esos aparatos. Yo veo a los compañeros, son nuestros compañeros los que andan arriba en los techos revisando, sin embargo, pues son bastantes unidades también las que se tienen que revisar, ¿no? Mientras tú recorres una, los apagones y todo lo que sucede en el Valle de Mexicali, en la periferia de Mexicali, pues también nos afecta a nuestros centros de salud. Eso combinado que la maquinaria también va cumpliendo su tiempo de vida, ¿no?